Música Señora, no se piense retirar Señora, que no está deparada Señora, cuida de todos somos Señora, señora Señora, como el fruto dulce de la primavera La belleza siempre dura en la bella Señora 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 Por el paso de los años es más bella Como el aire fresco del rato y no vea Señora 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!